Y el último regalo del programa en esta oportunidad García, además de la vacuna que acaban de descubrir el amigo Putin, es un viaje. Ya se te está dibujando una sonrisa, sí. ¿A dónde querés viajar cuando todo esto pase? Extraño la parte de ir con la valijita y las rueditas, circulando pasaporte en mano, así que a soñar un poquito. ¿Cómo podría ser el 2021 en alguna de estas ciudades? En este programa te mostramos Santorini, la isla griega en azul y blanco. Santorini es una de las islas cícladas en el mar Egeo. Fue devastada por una erupción volcánica en el siglo XVI a.C. que dio forma a su paisaje accidentado. Las casas cúbicas encaladas en sus dos ciudades principales, Fira y Oya, se aferran a los acantilados sobre un cráter subterráneo. Todas estas casas tienen una hermosa vista al mar. En Santorini cada detalle es belleza, tiene forma de media luna y en su parte interior, donde antiguamente estaba el gran volcán, existen otra serie de islas más pequeñas pero muy bellas. Todas las playas están repletas de piedra de lava blancas, rojas y negras. Si bien la isla es producto de una gran catástrofe natural, hoy Santorini es un santuario de paz y calma, un rincón idílico donde los turistas de todo el mundo pasan unos días alejados del mundanal ruido. Sin lugar a dudas, un excelente lugar para visitar cuando todo esto pase.